Chapotean en mis versos latigazos de lecañas Arañas que tejen cercos y anhelos de viridianas Bailotean de puntillas las niñas y sombrilidez Y se beben la mirilla, brilla desnuda tu piel Puede ser que en mi silencio tenga un sitio para ti Puede ser que cada invierno me vista de soledad Puede ser que en mi silencio me desangre al escribir Puede ser que al mismo tiempo me vuelva a querer soñar Canturrean pegadita las tripas de las cadenas Las condenas y divinas que limán, mentira y guerra Batalean circuns, ventas con sus sorrendos disfraces La muerte y la pena negra y el olor de sus rituales Puede ser que en mi silencio tenga un sitio para ti Puede ser que cada invierno me vista de soledad Puede ser que en mi silencio me desangre al escribir Puede ser que al mismo tiempo me vuelva a querer soñar Fantasean en mis sueños las libertades robadas La imaginación en cuero y el reino de las palabras Que me denan mis neuronas todos aquellos rincones Donde mi lenguaje roba lo que la moral esconde Puede ser que en mi silencio tenga un sitio para ti Puede ser que cada invierno me vista de soledad Puede ser que en mi silencio tenga un sitio para ti Puede ser que en mi silencio tenga un sitio para ti Puede ser que cada invierno me vista de soledad Puede ser que en mi silencio me desangre al escribir Puede ser que al mismo tiempo me vuelva a querer soñar Puede ser que en mi silencio me desangre al escribir